Buenas, hoy vamos a abrir R-V-S-R igual a R, es decir, realiza V-S religión igual a revolución. Es un juego que acaba de sacar en castellano, ediciones primigenio para dos jugadores. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver... Vamos a abrir... A ver qué tiene. Aquí tenemos el reglamento. La historia, resumen del juego, contenido, preparación, cómo jugar, fin de partida, efectos, reglas adicionales y las losetas. Nos lo sube muy bien, parece sencillito. Aquí tenemos el tablero. Aquí tenemos losetillas. Tenemos bastantes. Parecen, pues, de personas, ¿no? Y bueno, parece que hay también ubicaciones. No sé si eso tendrá algo que ver. Mira, un asesino. ¡Un pirata! ¡Muerte! Sí, hay muerte y destrucción. Bruja, sabia, divina, hechicera... El chamán, me encantan los chamanes. Princesa, el rey, el general, el castillo. Y por detrás, pues, tenemos... Luego el juego. Y nada más. Ya veremos a ver qué tal este R contra R igual a R. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal, suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. ¡Adiós! 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 Gracias.